aplaudían, era chiquitito ponerle la mano arriba, ponerle un dedo sin tocarlo, un dedito, sin tocarlo no, no, arrimar el dedito así magnetismo, magnetismo ahí está, ah, está bien está cargado, está cargado con qué poco nos divertimos este si, si, se parece bonito con un escarabajo y una tapita con un escarabajo y una tapita de pata con un escarabajo y una tapita de pata con la creatividad ah, mira vos ya es una hora que lo estamos haciendo ya es triste